Bien, buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Hoy tenemos el placer de tener en Novelda a una vecina de un pueblo vecino, ASPE, a Nieves García García, profesora y escritora, diplomada en Ciencias Sociales por la Universidad de Alicante. Ha ejercido durante cuatro décadas de profesora de Educación Primaria en el Colegio Perpetuo Socorro de ASPE. Pero el caso de Nieves no es un caso usual, porque lo suyo ha sido una docencia vocacional también. Porque, claro, yo la primera vez que supe de ti, pregunté por ti, claro, eso es lo normal que se hace. Y pregunté a amistades comunes que tenemos y, bueno, lo más fácil es decir, es buena gente, es simpática. Pues la primera contestación que me dieron era un excelente profesional. Y además me lo dijo tú, nos también en común, Gracia Torres, bibliotecaria de ASPE. Bien, es especialista en literatura infantil y juvenil. También está muy, como va a ser la conferencia, en Cultura Popular de ASPE. Ha escrito artículos de investigación en las revistas locales de ASPE, como La Gira y La Serranica. Ha sido ponente en las jornadas de investigación del Museo Histórico de ASPE. Premio Internacional de Ciudad de Orihuela de Poesía 2018, con la obra A la Luna, a las dos y a las tres. Editado por una editorial de mucho prestigio a nivel ilustrativo y de tirada, Calandraca. Y también ha sido ese mismo libro, A la Luna, a las dos y a las tres, Premio Cuatro Gatos 2020. Y voy a, para ver quién es Nieves García, voy a leer unas declaraciones que he encontrado por ahí, que me han gustado mucho y que describen mucho. ¿Qué es la poesía? La poesía es, por su sentido musical y lúdico, la recreación de la tradición popular, la unidad del conjunto, el acierto en el lenguaje y su contribución a la poesía por las primeras edades. Eso no es de ella, pero es de lo que el jurado de este premio internacional dijeron sobre ella. Pero ella sí que dijo, la poesía infantil es puro ritmo, melodía y emoción. Estas palabras trascienden y nos muestran quién es Nieves, la emoción y la implicación en su obra. También ha sido Premio Nacional de Investigación Manuel Cremades de Aspe, 2011, bueno, en su novena edición. Y con la obra Venimos de Bureo, publicada por Gil Albert, que es un compendio de canciones, juegos, trabajos, cortejos, desavenencias, de burlas y de fiesta. En definitiva, cultura popular. También ha publicado últimamente, en el 2021, con el sello editorial Iglu, a ley de cartón, que estuvo aquí en Novela presentándolo. Y yo creo que ha recorrido muchos colegios presentándolo. Martín lleva un recorrido. Galopa como el viento. Muy bien. Pero lo que nos toca ahora es la ponencia que va a hacer sobre indumentaria. Yo a Nieves la conocí hace años y la conocí antes que su obra de poesía o literatura infantil juvenil como investigadora, investigadora de archivos. Una persona que viene con su marido, últimamente, que es muy meticulosa y que, bueno, para navegar y poder investigar en los archivos hay que saber lo que hay que buscar primero. Y para ello hay que leer mucho y saber, ya cuando ya coges un poquito de pericia, vas a piñón fijo siempre y eliges lo que tienes que ser. Esas fuentes primarias, porque es muy fácil hablar de indumentaria, cultura popular, con obras de referencia. Eso quiere decir que se republica lo publicado o se redice lo dicho, pero utilizando las fuentes primarias, es de primer orden y son las fuentes que nos dicen realmente lo que es. Y es lo que está haciendo Nieves. Esa investigación de indumentaria es una fuente didáctica de la historia, por lo que trasciende, es una fuente del pasado, el valor de la materia en sí, de los tejidos, el valor artístico y también la indumentaria es un espejo de los canones esteticistas, o sea, el traje, la cultura, los cambios estéticos, los cambios de indumentaria, el empoderamiento de la mujer, se deshacen del corsé, etcétera, de otras indumentarias. Pero lo muy importante de todo esto es que, aparte de lo que nos va a contar, es su labor de investigación. Yo la aprecio mucho, porque sé lo que cuesta y lo que es. Y reflejar en un trabajo las fuentes primarias con cordura y metodología es bien difícil y Nieves lo está consiguiendo. Aparte de todo ello, pues creo que Nieves es conocida en el mundo profesional tuyo, la docencia, en el nivel de investigación mío y, aparte, en la cultura global de su pueblo de Aspe. Porque Nieves es un referente cultural para saber recuperar esas raíces populares y culturales de un municipio que es muy importante, que muchas veces no le prestamos atención, pero que con los años trascienden y cuando… Lo cierto es que yo cuando era muy joven, cuando era joven, pues tampoco le he prestado mucha atención a ese tipo de cosas. Que ibas a cosas más grandes, que piensas que eran más grandes, porque en la investigación no hay nada grande y pequeño, todo es sustancial. Y entonces, con este tipo de investigaciones ponemos en valor una cultura popular, en este caso Aspe, pero que no está desconectada del resto de la comarca ni del resto del territorio español. Es un reflejo de la cultura, de las tendencias y de la estética. Sin más, ya yo creo que Nieves, tienes que ya… que estos son todos tuyos. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes. Agradecer en primer lugar la presencia de nuevas caras y de muchas caras conocidas, amigos y compañeros en distintos ámbitos que han pasado a lo largo de mi vida. Mis compañeros maestras del colectivo Mariposas, mis compañeros del Grupo Alboroque, familiares… Oye, se me ha pasado eso. El grupo. El Grupo Alboroque es un grupo de música popular de Aspe que se creó hace ya 22 años y seguimos ahí dando caña. Y mis compañeros Mariposas es un colectivo de maestras que nos reunimos también hace la tira de años para organizar actividades de cara a innovar y a mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Y, bueno, pues están aquí y yo me siento muy contenta. Agradecer también a Concha Agüero que haya venido, mi profe, de literatura creativa, parte de la historia de mi otra faceta de literatura infantil y juvenil ha sido un poco porque ya me animó a escribir, que yo no tenía nada claro que ese podía ser mi camino y así lo fue. Gracias, Concha. Y, bueno, a mi marido que anda por aquí también, familiares y, bueno, y a todos. Muchísimas gracias por animaros a venir a escuchar este tema que para mí es una pasión como Vestirse a la Antigua. Esta conferencia... A ver si lo encajo bien. Esta conferencia sobre Vestirse a la Antigua se presentó justo hace tres años dentro de los encuentros en el Wagner, que celebra la Asociación Cultural Cinco Ojos de Aspe. Nos habla primordialmente sobre la indumentaria popular de este pueblo vecino, el mío, a lo largo del siglo XVIII y de la manera que ha llegado hasta nuestros días. Es, por lo tanto, muy anterior a la moda internacional que se desarrollará entre las clases acomodadas durante el modernismo, fruto del resurgimiento económico de una burguesía que emergió, como ya saben, con la Revolución Industrial. Y aunque no eclosionó en los edificios de Aspe con la fuerza y el vigor que lo hizo en Novelda, y no se aprecian por sus calles tantos vestigios de su antiguo esplendor, sí se siguen encontrando verdaderas joyas del eclecticismo entre sus antiguas casas solariegas y alguna que otra fachada modernista digna de mención. Pero este ya es tema para otra conferencia. Vayamos, pues, a la que hoy nos ocupa. El interés de vestir a la antigua para las distintas ocasiones de fiesta y diversión popular, como las danzas de plaza y calle, proviene de muy lejos. Es con la aparición de la moda internacional en la sociedad española, a partir de mediados del siglo XIX, que se siente la necesidad de recuperar ese traje popular de la historia reciente como seña de identidad. Según los etnólogos Miquel Flores Yabat y Joan Lluís Mongeau, una señal del carácter patrimonial de las danzas podría ser luz de vestidos regionals, documentada en el ámbito popular desde la tarrería del siglo Deneu. Sol ser un recurso que reforza el carácter étnic y tradicional de las danzas, tan mateis en remarca su anacronisme. Es decir, que el uso de estas vestimentas en los actos de las danzas refuerzan su identidad local o regional, pero al mismo tiempo las aleja de la realidad actual. Quedan como algo alejado de lo que actualmente vivimos. Estas dos imágenes que ahora pueden ver en la pantalla corresponden a un momento histórico donde los componentes del orfeón y rondalla al renacer se vistieron a la antigua para conmemorar el quinto centenario de la aparición de la Virgen de las Nieves. Desde 1915 a 1918 se dedicaron a tocar y bailar jotas por todos los pueblos de nuestra comarca, también hay novela, claro está, con el fin de recaudar dinero para los festejos y consiguieron mucho, pero que mucho. Con sus vestimentas se pretendía reforzar ese carácter étnico y tradicional del que hablábamos. Entendemos por vestirse a la antigua el uso de aquella ropa de épocas pasadas que correspondía a la clase popular, en un tiempo en que se heredaba de padres a hijos y se confeccionaba mayoritariamente en casa, no sufriendo cambios sustanciales a lo largo de varias generaciones. En un principio, vestirse a la antigua era bastante sencillo, porque estas piezas todavía se encontraban en los arcones de nuestros antepasados y se podían incluso copiar si estaban muy ajadas, como sucedería en un primer momento. A lo largo del tiempo se fueron desvirtuando, mistificando y degradando por los distintos vaivenes sucedidos en la historia reciente de nuestro país, como fue la dictadura franquista, que contribuyó también a su fijación como traje regional. Según la etnóloga madrileña Carmen Ortiz, la época en la que se crea la idea de que en España el pueblo viste de un modo artístico propio, antiguo y espectacularmente rico y variado, podría situarse en la colección de grabados representando trajes de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, 1777, mostrando un abanico de tipos populares cuyo sabor local radicaba en su indumentaria. Me acaba de comentar Merche esta mañana, que es la encargada del modernismo de aquí, de Novelda, una de ellas, que hay una exposición de estos grabados en Bancaja, en Valencia, que si a alguien le interesa, pues a mí sí, a mí sí. A partir de mitad del siglo XIX y con la modernización de la sociedad urbana, tal como he comentado al principio, el uso de esta indumentaria era más una representación para distintos actos que una realidad social. La aparición de las comparsas costeadas por las provincias que desfilaron en Madrid como tido de las fiestas por la boda del rey Alfonso XII en 1878, en las cuales las parejas iban ataviadas con los trajes típicos de sus tierras de origen, despertó un interés muy grande. Estas nos han llegado hasta nuestros días a través de las imágenes del fotógrafo francés Jean Laurent. También los pintores costumbristas de los siglos XIX y primeras décadas del XX nos han dejado un importante legado en lo que entendían ya como traje regional. Durante el primer tercio del siglo XX, desde el ámbito de la investigación folclórica sobre la indumentaria tradicional española, se configura una parte de lo que sabemos hoy en día sobre este tema, a partir de las enseñanzas de Luis de Hoyos, desde su escuela de magisterio, que culminará en la exposición del traje regional español en 1925 y en la creación del primer museo del traje. Estas últimas fotos de las valencianas y de las señoras de Castilla-La Mancha y Castilla-León son ya del museo del traje, son maniquíes del museo del traje que llevan la indumentaria que se consideraba en ese momento que era la adecuada para cada región. Si os dais cuenta, en la valenciana no llevan cuerpos de jugones, van con camisas como esta, como esa que vemos allí, con justillos como el que vemos ahí, cuerpos y mangas y la señora que lleva una mantilla es idéntica a esta, en negro, es un terno. Ahora no lo llevan, ahora llevan la mantilla española. Pues, y se identifica con el terno en 1925 y posteriormente, por distintos motivos, cambian, modifican el traje y luego, ahora veremos por qué. Durante los años 20 y 30, el fotógrafo José Artíz Echagüe retrata con técnicas fotográficas una realidad ya inexistente, perfectamente coherente con la posterior estética franquista. Vemos que la gente no está representando nada, simplemente son personas que se han vestido para la foto. No es un traje que diga, ha salido a la calle y ha hecho una foto de él. Además, son fotos de posado completamente. Ya con la dictadura franquista y dentro de la sección femenina, se continuó esta labor con una absoluta falta de formación básica del personal encargado de la recogida de datos en las comunidades locales. Pero aún más importante fue el uso del mismo sistema que también se empleaba para recopilar las manifestaciones artísticas de los pueblos, creando un folclore mistificado distorsionado, que se reprodujo a través del tiempo hasta el día de hoy en la mayor parte de los territorios españoles. Los vestidos cotidianos, incluso de aquellos lugares en los que existían todavía en aquellos momentos particularidades en la indumentaria tradicional, cayeron en el olvido al estar adaptados al trabajo diario y no eran, por tanto, especialmente ricos en joyas ni en adornos. En estas imágenes observamos algunos de los que representaban las provincias de Madrid, Huelva y Zamora, que se regalaron a Eva Perón en un homenaje multitudinario de todos los grupos de coros y danzas de las distintas provincias de toda España, cuando Eva vino a traernos el trigo y la carne, que no había. Todavía una treintena se encuentra en buen estado en la República Argentina, porque cada provincia le regaló su traje, que se fueron en hermosos arcones en un barco hacia Argentina. Y ahí están. Bueno, algunos de ellos. Una treintena se ha conservado. No está nada mal. Por otro lado, contribuyeron a la conservación de algunos ejemplares antiguos. Así ocurrió que en distintas poblaciones se buscaron las piezas más antiguas para confirmar lo que sería el traje típico de la localidad, tal como ocurrió en la cercana ciudad de Villena, quedando fijado como traje de villanera en aquellos actos de representación de la mujer villanense o en actividades de coros y danzas. En la última foto es un grupo de villena en los años 50 participando en las actuaciones de educación y descanso que había en Madrid por el 1 de mayo. Y ahí las vemos a las jóvenes ataviadas con, bueno, con refajos, jugones, van, bueno, más que jugones son chambras, y con la mantilla de media luna encajetada para bailar. Hombre, para ir a misa bien, pero para bailar no hacía falta. Pero como era una identidad de su traje, esa mantilla que habían encontrado en media luna negra, que idéntica la tenemos ahí fuera, que la lleva el maniquí este amarillo, la falda amarilla, la lleva de media luna pero negra, es el mismo tipo de mantilla, bueno, sí, es también negra, igual que esas, pues bailaban con la mantilla. Había un compañero que hacía un comentario que no lo voy a hacer, porque no es bonito, pero es que es sorprendente, claro. Con respecto a ASPE, hubo un grupo de jóvenes que bajo la dirección de Socorro Vivía participó en danzas y bailes populares por toda la comarca. Esta imagen puede corresponder a alguna de ellas. Antonia López, que participó en estas actividades a finales de los años 40 del pasado siglo, me habló de las faldas de flores que se confeccionaron para estas actividades. Y se pueden apreciar en esta fotografía la primera chica de la derecha y la segunda de la izquierda, si observáis bien, llevan la misma falda de flores. Esas fueron las que se hicieron para la ocasión. Pero también aparecen algunas piezas como refajos y pañuelos que salieron de los arcones familiares, mientras que otras, como ya he comentado, se confeccionaron para la ocasión. La joven de la izquierda lleva un refajo muy interesante, plisado, que es el último refajo que se considera en documentaria popular. Y actualmente se usa como símbolo de identidad en distintas poblaciones de nuestra comarca, como Monóvar, Ondón de las Nieves, Pinoso. Y, bueno, terminó siendo plisado. Ya habremos ido a tiempo a saber por qué. Sigo, que no acabó. El caso es que no hubo un relevo generacional y acabó con ellas la experiencia de los valios regionales en nuestro pueblo, así como las piezas que se usaron en estos actos. En 1964, la primera corte de damas de honor de la Virgen de las Nieves, que representa a la mujer Aspense, luce para vestirse a la antigua el vestido de Alicantina, ideado por Tomás Barcárcel, que lo tenemos aquí. Y fue a mediados de los años 50, cuando Tomás Barcárcel, un modisto alicantino, crea, y digo crea porque no recupera, crea el vestido de novia alicantina. Y ese es el momento que aparecen las jóvenes alicantinas con ese modelo. Este vestido estaba muy en consonancia con el pensamiento de la sección femenina a finales de los años 50, donde para cada provincia aparece un traje distinto a las anteriores y, por tanto, típico de la misma. Sin ningún juicio que lo avale, en él ha desaparecido el pañuelo de cuello, que era primordial en todos los trajes de cualquier época hasta mediados de los años 20, la mujer sale a la calle con su pañuelo. Y ese era un sentido de pudor de la mujer aldeana, mientras que las señoronas y las aristócratas iban enseñando su buen escote, pero la mujer de pueblo o la mujer que se consideraba honrada iba tapando un poco el escote, porque eso no estaba bien visto. Pues Tomar Parcácer dice, bueno, como llevan una chambra negra y les he puesto un escotito de pico diminuto, ¿para qué quieren pañuelo? Fuera pañuelo. Y, bueno, los peinados, como veis, tampoco corresponden con una época muy anterior. Van con peinados cardados, bueno, tal como van los peinados, pues también es muy curioso. Y la mantilla de Blonda. Esa mantilla de Blonda que es típica de la mujer alicantina, pues aunque sea con forma de media luna, no tiene relación con el resto de las piezas del traje. Y todavía menos aún el fruncido, que cada año se va elevando más y más y más en la parte frontal de la misma, hasta parecer ahora un completo abanico. De este sencillo volumen con que se inició este adorno en la mantilla en los años 50, a finales de los 50, hemos acabado, como ya sabéis, con unas bellas del FOC que, bueno, se pueden abanicar con la cabeza. Y si hay alguien que se siente ofendido, yo no quiero ofender a nadie. Bueno, seguimos. Durante la transición no hubo una total ruptura, sino más bien continuidad. Y buena parte de lo que se presenta hoy en España en el folclore tradicional, como en los trajes regionales, es producto de la recreación estilizada y transformada de la realidad realizada por la sección femenina. Tal como podemos apreciar en esta colección de sellos de los trajes típicos por provincias, donde las formas y hechuras distan mucho de las representaciones en azulejos y en grabados, así como en las primeras fotografías que nos han llegado de épocas anteriores. Quizá sean los actos de danza donde se ha mantenido este ritual de vestirse a la antigua con piezas que se han ido reproduciendo de otras pertenecientes a la familia y que se han ido usando a lo largo de distintas generaciones para la ocasión. Pero no siempre su gestión recayó en los grupos de coros y danzas de la localidad. En el caso de las danzas del Rímor o de Agós, las danzas del Jesús a enviar o las del Niño de Caudete, observamos, por ejemplo, las chicas que llevan ese mantón de manila tan precioso y van en fila con los compañeros son las que realizan las danzas de Caudete, las danzas del Niño de Caudete. Vemos abajo, a la izquierda, los componentes, los participantes a las danzas de Villar, que son de Jesús, las danzas del Jesús. Arriba, justo arriba, están las danzas del Rímor. Se da la característica de que estos tres grupos que aparecen bailando danzas, bailan esas danzas en un mismo tiempo, en tiempo de Navidad, porque era el momento de bailar las danzas, de bailar. ¿Por qué? Porque era el momento de... Los ciclos en la vida de las gentes del pueblo estaban en función de la agricultura, de los tiempos en la agricultura. Y era en Navidad cuando se paraban todos los trabajos agrícolas y la gente disfrutaba de un tiempo para pasarlo bien o para encontrar la pareja. Entonces, las danzas eran para cortejar a las muchachas y de allí salían muchos novios. También aparecen en la izquierda, la primera de la izquierda, es una fotografía a la que le tengo mucho cariño. Son los jokes del rey Páixaro de Novelda, que recuperó el grupo Giyana hace unos años y ojalá sigan con ello y que no decaiga. Por otro lado, tenemos a la derecha, la foto que aparece a la derecha, es de las danzas que celebramos en Aspe por el sexto centenario de la Virgen de las Nieves en 2018. Conocimos que en 1918 se bailaron las danzas del paseo e invitamos a toda la gente de la población que quiso participar a bailar las danzas del paseo de nuevo. Y ahí tenemos personas que se quisieron animar a aprender en un taller de danza cuatro pasos para participar en esas danzas, porque las danzas no pertenecen a un grupo de folclore, sino pertenecen al pueblo y tienen que ser de todos. Abajo, en el centro, vemos las danzas de los bailes de la reina, que las ha recuperado el boroque hace unos años, donde el disfresado y la reina del baile empiezan el baile y, además, dan entrada a todos los bailadores. Y, por otro lado, aparecen las máscaras, otro elemento jocoso de las danzas que se da en muchos lugares, también en distintas poblaciones. Bueno, dejamos las danzas. Y seguimos. Entender que en esta época sigamos vistiéndonos a la antigua para participar en danzas o en actos de otra índole es algo también a tener en cuenta. Cito de nuevo a Miquel Flores y a Abad y a Joan Gis Monjo para apuntar que escorréis el peril de que las danzas se entornen en simple espectacle, y es algo a valorar muy detenidamente, porque si ponemos la barrera de la indumentaria, mucha gente que quiera participar no lo hará, porque no dispone de esos materiales. Entonces, hay que estudiar. Lo importante que es vestirse a la antigua, por un lado, y lo importante que es recuperar ciertas tradiciones para disfrutarlas y celebrarlas todos y para todos. Bueno, pues vamos a hablar ahora de qué piezas componen un traje a la antigua. La azulejería y los grabados representaban personajes característicos de la época, como la mencionada colección de Juan de la Cruz Cano Olmedilla, denominada colección de trajes españoles, de los que aparecen ahí esta señora de la izquierda y este caballero de la derecha, bueno, de mi izquierda y de mi derecha. Entonces, en el fondo no se pretendía otra cosa que representar desde la idealización una variedad de vestidos que resultasen agradables para los posibles compradores, porque, claro, estos señores burgueses se compraban estos grabados para colocarlos en sus casas. Les ponían un marco, los colocaban en sus casas y los tenían como adorno. Entonces, tenían que quedar lo más aparentes posibles. Entonces, ¿nos podemos fiar de los grabados y de los azulejos como si fuese una fotografía? Pues quizá no, porque siempre que se interpreta algo no sabemos, no sabemos lo que había de realidad y lo que puso la persona que lo realizó. Fuentes más fiables son las publicaciones de investigadores como María Victoria Alliceras, Vicente Ferrandis y Mapuch, Tadilatas, que en ocasiones regentan tiendas con el sello de la calidad del siglo XVIII de Valencia, la caseta de Balma de Castellón o antiallero indumentaria de Alcañiz. En museos como el de Requena, que Vicente Ferrandis… No, este… Bueno, otra persona, no es Vicente Ferrandis. En museos como el de Requena, dirigidos por otro investigador de indumentaria, en el que se exigen piezas antiguas que han sido rescatadas de los arcones. Fijaros que ese delantal y este que hay ahí, ese guardapiés y ese que hay ahí, yo no he ido al museo a cogerlo. No, se pueden recuperar piezas observándolas en museos y reproduciéndolas. Y es lo que deberíamos de hacer, reproducir piezas antiguas que nos encontremos en lugares que han recogido y que los exponen para que conozcamos cómo era esa indumentaria de nuestros antepasados. Otra fuente de información en la que se ha trabajado, y es la mía, además de todo este material que me ayuda a saber lo que encuentro, como decía José Luis, porque si encuentro algo que no sé qué es, ¿para qué lo quiero anotar? Primero tengo que saber en qué consiste y luego buscarlo. Pues después de leer mucho sobre indumentaria popular, me enteré de que todo lo que encontraba tenía un sentido muy concreto, pero tenía que buscarlo. Otra fuente de información en la que se ha trabajado desde los años 70 del pasado siglo fueron los protocolos notariales de los siglos XVIII y XIX, en donde se recogen las piezas de ropa en el ajuar que aporta la mujer en las cartas de dote, y también en muchas ocasiones las que aportaba el hombre. Desde el año 2000 hasta la actualidad he dedicado distintos tiempos a recoger a través de recibos de dotes, particiones de bienes e inventarios, primordialmente, toda la información que se encontraba en los mismos sobre indumentaria de hombre y mujer, desde 1708 a 1892, que es donde me quedé hace una semana. Por lo que estoy a punto de cerrar esta investigación, donde he podido apreciar todo el proceso de la evolución de las distintas piezas en cuanto a nomenclatura, calidades, ornamentaciones y tejidos a lo largo de toda esta época, porque, curiosamente, además de anotar la pieza, anotaban las características de la misma, el tipo de tejido, las ornamentaciones que llevaba y el valor. Si era usada, si era nueva y aparece el dinero que vale cada pieza y también conoces qué valor tiene cada una de las piezas que aparecen y lo importante que era para esa persona, que no era lo mismo un guardapiés de filariz de seda que una salla de percat y aparecen con distintas calidades y con distintos precios. Es muy interesante. Yo me lo estoy pasando muy bien, desde hace 20 años, 22. Pero esto también sería para otra conferencia, hablar de este tema, que sí que quiero hacerla cuando acabe y llega a 1900, hacer esa evolución, ese proceso que es interesantísimo, de esos guardapiés que aparecen en un primer momento, denominados guardapiés, rodapiés y tapapiés, esas faldas, a esas, bueno, a luego a las sallas, a los zagalejos, a las sallas y a esos refajos que son lo último que consideramos indumentaria popular, refajos de lana. Pero, bueno, así que hoy daremos unas pequeñas pinceladas al respecto para seguir con lo que denominamos indumentaria tradicional, acercándonos a conocer las piezas de las que se componen. ¿Cuáles serían las piezas más representativas? Pues ahí aparece la ropa de interior. La ropa de interior es la ropa blanca, hecha el lienzo de casa, normalmente, o el lienzo de botiga o el lienzo de tienda, de compra. El lienzo de casa, ¿por qué? Porque se la tejían, tenían telares en casa y se tejían ellos a base de hilar, con cáñamo o con lino y otros materiales, se elaboraban los tejidos y con ellos se hacían las camisas y las enaguas, que era lo que se acercaba más a la piel y lo que se podía lavar más a menudo, aunque lavar, lavar, pues de vez en cuando. Aquí tenemos la ropa de color o de exterior que llevaba la mujer y aparecen las faldas, como la basquiña, que es una falda totalmente negra que se usaba para ir a misa, y luego otras faldas de distintas calidades. Ahí aparece un guardapiés a la derecha, es un guardapiés de seda, no sé la calidad, puede ser raso o tafetán. Aquí tenéis un guardapiés de filadiz de seda, uno azul y otro colorado. ¿Por qué filadiz? Porque en aquella época se elaboraba seda en casa, tenían gusanos de seda y aquellos que tenían problemas a la hora del capullo se rompía y estaba estropeado, con esos capullos que no podían vender se elaboraba el tejido llamado filadiz. Era el más económico y las personas de un nivel medio podían hacerse una falda de seda para las grandes ocasiones, que guardaban en el arcón y no sacaban a lo mejor hasta que llegaba la virgen de las nieves en Aspe o la maleneta en Novelda. Y luego la volvían a guardar en el arcón y cuando se hacían mayores, pues la heredaban los hijos y las hijas. Las hechuras eran muy curiosas, la forma de hacerlas. Aquí no se aprecia, y yo ya lo he tapado todo, pero llevaban unas cintas, eran como de pañal, de tal manera que tuvieses el volumen que tuvieras, te la podías colocar. No había problema de tallas. Y como eran tan anchas y tan voluminosas, pues todo quedaba dentro. Bueno, también observamos arriba hay un refajo pintado a la pólvora, abajo hay un zagalejo de percal y luego en medio hay una salla de percal a cuadros y plisada. Llega un momento en que la moda comienza a hacer que se plisen las faldas, normalmente porque ya no se lleva tanto el estilo de campana que se llevaba en todo el siglo XVIII y parte del XIX, y la gente quiere usar la tela porque está en buenas condiciones, pero quiere ir a la moda. Entonces, plisan los refajos o plisan las sallas para ir a la moda. Comentar que hay un proceso. Aquí hay un proceso en el tiempo. La vasquiña continuará durante todo el siglo XVIII y XIX con las mismas características, casi. El guardapiés desaparece. Ahora, me he enterado por fin que desaparece sobre 1850. Ya no se nombra el guardapiés. La seda también desaparece como un nivel alto de consideración a la hora de vestir. Y la gente se hace más práctica. Empieza a usarse mucho el algodón, que era muy lavable y muy cómodo. Y los lamparones se podían lavar y no tenía una que salir poniéndose el delantal más grande cada vez para que no se le viese las manchas que tenía la falda. Bueno, seguimos hablando de otras piezas. En este caso, los justillos y jubones eran los cuerpos. Como os dais cuenta, los vestidos, los trajes de la mujer de esta época, se componen de dos piezas que, además, se cortan en la cintura. Por un lado, ya sabemos, los guardapiés o las sallas o los zagalejos. Y por otro lado, justillos y jubones. Bueno, los justillos son sin mangas, como ese, que era el más usado en verano. Y el jubón era con mangas y se usaba más que nada para el invierno o me ha parecido en las dotes más ricas. Los jubones de manga corta solamente lo llevan las señoras con un nivel muy alto. ¿Por qué? Pues porque los jubones solían ser de seda. Y en invierno de lana. El justillo también solía ser de seda. Pero ¿qué sucedía con el justillo? Que con ese trocito, un trocito pequeño de seda, te lo hacías y ya está. Pero para el jubón necesitaban más tela. Entonces, pues había que emplear más cantidad y no se lo podía permitir todo el mundo. Bueno, en cuanto a las variedades de faldas, no he hablado de que había otras, como el expolí de seda. Como el expolí de seda, que es como llevan ahora las valencianas, las faldas, con esos bordados tan fantásticos que usan. Pues el expolí era, vamos, impensable para una persona de una economía media. Era para las grandes fortunas. Ahora, pues claro, la mecánica de hacerlo, además de que no son de seda, las de las falleras sí, pero te pueden costar 6.000 euros la faldita. Y claro, pues no es plan. Pero la mayoría de las personas que ahora se compran expolíneas de seda para vestir son acrílicos. Y la mecánica, claro, la mecánica, lógicamente, ya no es manual. Es la mecánica por medio de las máquinas eléctricas. ¿Qué sucede? Que si queremos vestir a la antigua, deberíamos de intentar que los materiales también fuesen los adecuados. Y si no tenemos para un expolín de seda de 6.000 euros, pues podemos comprarnos un filadit de seda que el metro te puede costar 20 o 30 euros y en tres metros, pues tenés una falda preciosísima, muy adecuada para vestir a la antigua sin necesidad de llevar algo que no corresponde. Bueno, y dicho esto, y ya hemos hablado sentando cátedra sobre estos temas, vamos a seguir. Los pañuelos de cuello, ya he hablado de ellos, son fundamentales. Y además, en el siglo XIX, en el primer tecio del XIX, las mujeres de mi pueblo tenían los arcones llenos de pañuelos de todas las calidades. A veces me cansaba de escribir tanto pañuelos y decía, pero otro más. Y además, cada uno con ramo, pañuelos de percal con ramos de no sé qué, pañuelos de percal con fondo de no sé cuántos, pañuelos de seda. Yo decía, ¿será posible? Muchísimos pañuelos. Igual que en Aspe, habría en todas partes. Y que Barcácel quitase el pañuelo, me ha molestado mucho, ¿eh? Porque era la seña de identidad de la indumentaria popular. Y ahí tenemos distintos pañuelos. Pañuelos de batista, pañuelos de muselina, pañuelos de seda. Con encajes, con bordados, lisos, depende. Cada mujer, las posibilidades que tuviera. Y delantales. Los delantales eran motivo de adorno. Ahora nos los colocamos para estar en la cocina. Pero en aquel momento el delantal formaba parte del atuendo de la mujer. Y los delantales eran muy ricos, como vemos aquí. Delantales de tacetán negro, que es el que más ha aparecido en los protocolos notariales de mi pueblo. Este guarnecido de un encaje de oro. Este de aquí es un delantal de batista enriquecido con encajes de randa. A mí soy randera también. Entonces, no lo he hecho yo. Estos encajes me los regaló una amiga muy querida. Son de sus bisabuelas o tatarabuelas y yo los empleé para adornar este delantal. Y bueno, el otro que hay por ahí también es de filadiz de seda con encajes de blonda. Allá detrás hay uno también verde, de filadiz verde con encajes de oro. Que los verdes y los negros, bueno, a lo largo del siglo XVIII, eran los que más aparecen en los protocolos notariales de Aspe. Curiosamente, siempre pensamos en el blanco. Pues no. De filadiz verde y de tacetán negro. Muy interesante. Las medias aparecen también por ahí. Las medias llegaban hasta la rodilla y se las sujetaban con los atapiernas, que eran unas cintas con las que se las ataban. El calzado, pues pocos tenían zapatos. Por ahí hay unos zapatos que son de carrete. Un modelo que se asemeja de alguna manera a aquellos modelos que podían haber. He encontrado de cordobán negro, he encontrado de seda, tanto negra como de seda bordada, como aparece aquí. En los protocolos, muy pocos, pero aparecen algunos blancos, también muy pocos, pero también hay algún zapato blanco. Y espardeñas he encontrado muy pocas, pero quizá porque era algo tan poco valor, que tenía una vida tan pasajera, porque se estropeaban muy rápido, que aparecen muy pocas espardeñas. Pero la mayoría de las mujeres iba con espardeñas, porque no tenían para zapatos, eran muy caros. Algo que ya he comentado, que lleva la Bella del Foc, que es la mantilla de Novia Alicantina, ninguna de estas es la que lleva la Bella del Foc, ¿verdad? Ni la que llevan la mayoría de las mujeres que salen representando a la mujer de cada pueblo, ni la de mi pueblo, tampoco. Pues porque son inventadas o de otras épocas. La mantilla española, que se suele usar, es muy posterior, es ya de principios del siglo XX, y no corresponde a ningún traje de indumentaria popular, se llevaba con otras cosas. La que era característica de esta época era la mantellina de media luna blanca, bien muselina, empatista, o bien de valleta fina, o adornada con puntillas, con encajes, o con una cinta de raso. Esta, que es la mantilla de media luna negra, de tafetán negro, que se solía adornar también como esta, con terciopelo negro y con distintas pasamanerías y distintos adornos. Este sería el dengue, no, este es una mantilla de toalla. La mantilla de toalla, que podría ser la mantilla española, tiene forma rectangular y podría ser mantilla de toalla, pero en aquella época no había mantillas de blonda de ese tipo para ponerse. Y de todas maneras, mirad cómo la lleva, recogida en los brazos y nada de adornos raros, recogida en la cabeza y luego en los brazos. Esta mantilla es el terno que os comentaba ahí. El terno se llamaba así porque tenía tres partes. Una parte central y la parte de arriba, que era el cuadrillo, y la parte de abajo, que era un volante que llevaba también de encaje. El cuadrillo y el volante de abajo eran de encaje y la parte central podía ser de seda, de muselina, de cualquier tejido de calidad. Podían ir también bordados. Esa lleva un bordado, que si luego lo queréis ver, pues es un amigo, muy amigo mío, que ha investigado los protocolos notariales de Villena y que investiga muchos bordados y muchos adornos de la época del XVIII. Me hizo un boceto y muy contenta. Bueno, pues ya hemos dado un repaso a todo lo que es la indumentaria y las características de cómo vestirse a la antigua, si queremos hacerlo, con la indumentaria de una época determinada, del siglo XVIII. Que vuelvo a decir que a finales del XIX, con la época romántica, con el romanticismo, que la gente le hacía ilusión recordar cómo vestían sus antepasados y vestir como ellos para distintas celebraciones, adecuaron esta indumentaria a distintos momentos, como eran las danzas, como eran los bailes, característicos de la época, momentos muy concretos, que se celebraban, como he comentado, normalmente en la época de Navidad. Y que sigan todavía en lugares como Villar, Caudete, Ibi, Novelda, Aspe. Y ojalá, donde se ha recuperado, que no se pierda, porque Novelda y en Aspe hacía más de dos centurias que habían desaparecido. Y estamos intentando hacer como una pieza de museo, un puzzle con todos los elementos que nos vamos a encontrar de un lado u otro para formar ese paisaje que es la indumentaria popular de nuestra zona de influencia. Pues, si queréis preguntar algo, muchas gracias. Aplausos Sí, dime, Antonio. El Ministerio Popular, Fernando Bravo, abarca más de un siglo. O sea, las personas normalmente se visten más o menos igual durante un siglo. Y en un momento determinado, que yo imagino que serían años, se produce un cambio. En el 90 se llama Modernity. Aquí hay mucha representación, la cata, por ejemplo. Pero ¿por qué se cambia el modelo de vestir? Pues, porque llega la revolución industrial y las poblaciones dejan de ser agrarias. Muchas poblaciones dejan de ser agrarias, como Novelda, por ejemplo. Aquí la industria fue fundamental y muy importante. Y el negocio que llevaron distintas familias a lo largo de diversas décadas hicieron que quisiesen ir a la moda, pero no como vestían los labriegos, sino a la moda de París, porque estos señores iban a exposiciones en París, en Barcelona, en distintos lugares y veían cosas que, claro, la mayoría de la gente ni vería en su vida ni había visto. Y ellos querían ir tan elegantes como ellos. Luego recibían a gente de otros lugares. Y no querían pasar por palurdos ni paletos. Y también se acostumbraron a ir a distintos eventos, como la ópera, en las poblaciones más... Bueno, en las ciudades con más población. Y todo eso hace que la moda de París y también con la máquina de coser, con los figurines, se tenga acceso a este tipo de ropa que se lleva en otros lugares. Y, bueno, también ya no se cose tanto en casa. Aparecen las modistas, las modistillas, que son las que cosen mucha de la ropa que se usa. Y vas a la modistilla, eliges en el figurín el traje que quieres y te lo hacen. Y va desapareciendo. Y ya aparecen modas que son muy rápidas. Mientras que en el siglo XVIII hasta mediados del XIX la gente a nadie le decían «Vas antiguo, fíjate, te has puesto la ropa de tu abuela». No. Pero a partir de 1850 en adelante las modas cambian muy rápido. Pasamos del polisón, de las faldas apolisonadas y de los cuerpos a, como ha dicho, y de los corsés. Ya los cuerpos no van encañados. Los jubones y los justillos son verdaderos corsés externos. Pues los jubones y los justillos desaparecen encorsetados y lo que se lleva la mujer por dentro es el corsé, que también desaparece en los años 20 con la moda del charleston y fuera los corsés. Hay un proceso muy rápido de cambio de ropa y todo surge con la revolución industrial y la burguesía y los obreros. En mi familia, unos abuelos eran… Mi abuelo era obrero, mi otro abuelo era agricultor. No tenía nada que ver. ¿Cómo vestían mis abuelos en los años 60? En los años 60. Uno y otro. Mi abuelo agricultor llevaba su blusa, llevaba su boina, llevaba su faja y su pantalón de pana y sus espardeñas, cómo no. Y mi abuela llevaba su vestido de medio luto con su delantalico de medio luto también y su moño y su pañuelo. Y salía con su manto a la calle, se hacía frío. Mi otra abuela, bueno, mi abuelo Pepi, que era el obrero, llevaba un traje cuando salía los domingos. Y no llevaba boina, llevaba gorra. Y mi abuela Nieves, pues llevaba un traje así como estampadito, de distintos colores suaves, pero no iba de negro como mi otra abuela, ni con medio luto. Y sus pañuelitos eran de gasa, no eran de algodón, eran otra cosa. Y el pelo cortó, y así con unos adornos azules y un poco rizadito con la permanente que se llamaba en aquella época. En el mismo momento se dan dos casos totalmente opuestos y tienen la misma edad, según el trabajo, el obrero y el agricultor. Y ese es el proceso, más o menos. No sé si te he contestado. ¿Alguna cosa más? ¿La moda modernista se puso la única con el corsé? ¿Era de impresión? No, no, todavía llevaban corsé. El modernismo se inicia en la segunda, bueno, a partir de... en el último tercio del siglo XIX, en el último tercio. Y la mujer en ese momento llevaba unas cinturas de avispa y polisón. Y las vangas muy abullonadas y los moños así, muy huecos. Y llevaba corsé. Es muy posterior. El corsé... No, no, para nada. Entra por Barcelona y llega al COI, enseguida a todas las ciudades, a todas las ciudades importantes, además textiles. Curioso. Barcelona y al COI, ciudades muy textiles. Llega la moda modernista muy rápido. Y en la indumentaria de la gente se nota. Y es que se nota. Al mismo tiempo que vemos estos vestidos tan... No están. Hoy no están. Sí, estos vestidos tan fantásticos, la mujer rural de Novelda vestía con la ropa que hay ahí detrás. Con sus faldas anchas, con sus enaguas. No había cambiado de modelo todavía. Y convivían las dos. La señora que llevaba ese tipo de ropa de moda internacional y la gente que seguía trabajando en el campo que llevaba otra ropa muy distinta. Pero aquí, sí, sí, llegó muy pronto. Y luego lo que sucede es que el árbico, que sí que es de los años 20, el modernismo... Es que dentro del modernismo existe el ecleticismo, que aparece en un principio, que es el neo, el neo-gótico, el neo-árabe, el neo-no sé qué. Y el modernismo, que se basa más en estos adornos florales, en la naturaleza, en recoger los elementos de la naturaleza y de la mujer flor. Entonces, la mujer flor, en los años 20, aparece como... en los carteles y en todos los elementos de la ornamentación. Y con otro modelo de pelo y otro modelo de vestido, pero eso es años 20. Si empezamos... Pero el modernismo siempre se habla de que se inicia con el eclecticismo y luego se desarrolla. A veces van a la par. Y otras veces el modernismo es más importante. O los espacios interiores son modernistas y las fachadas eclecticistas. Y eso hay mucho en Novelda, ¿verdad? Cierto, cierto. Y en Aspe, pues también se da. Las fachadas, vemos distintos elementos de otras épocas que se han recogido de otras épocas, pero es dentro de las casas donde esas pinturas, esos adornos, esas flores, esa magnificencia. Sin embargo, las fachadas suelen ser a veces más, más sobrias. En Aspe hay dos fachadas muy interesantes, modernistas. Al menos dos. Muy curiosas. Y no tienen nada que ver con las eclecticas, con las del ecleticismo. No sé si te he contestado. Muy bien. Gracias. Nieves, para acabar un poquito más, me gustaría que has hablado de, bueno, de indumentaria, zapatos, ropa interior, faldas, mantillas, etcétera. Pero he hecho de menos una cosa y sé que tú has estado en ello, los joyeros. Bueno, pensaba que me ibas a preguntar por las bragas. No, 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 no. Eso no procede. Es que no existían. No llevaban. No, no, sí que existía una ropa interior que llevaba una abertura central. Sí, pero eso es en el XIX. Ah, vale. O sea que no llevaban. No. Vale. Pues cuéntamelo los joyeros mejor. Vale. Bueno, pues también hay por ahí distintas joyas que aparecen por... Lo que usaban las mujeres en aquella época les gustaba mucho la ostentación y solían llevar sobre todo la joya que era un adorno que llevaban en el pecho y recogía el pañuelo. Otro elemento que llevaban era la cruz. La cruz solía ser una cruz pero a veces era un elemento con ciertas formas que era una cruz pero cambiada. También llevaban relicarios. Era costumbre, pues a lo mejor simplemente un mechón de pelo del amado metido en el relicario. O si eran muy devotas pues hemos estado viendo hace poco relicarios de todo tipo en Florencia y habían hasta fémures enteros de pobres santos que, por Dios, bueno, pues también llevaban relicarios que eran unos adornos pues camaceos también solían llevar. Y otra cosa que era muy curiosa eran los... Ay, que ahora no me sale. Una especie de dijes que llevaban para el mal de ojo. Llevaban puños y llevaban corazones. Amuletos. Amuletos, exactamente. Llevaban... Solían... Eran muy fetichistas. Eran... Tenían mucho miedo a todo este tipo de cosas y solían ponérselo sobre todo en los hijos. Y aparecen muchísimos en los protocolos de distintos tipos y muy variados. También solían usar los rosarios como motivo de ornamentación. Los llaveros. Llevaban unos llaveros pequeñitos de plata recogidos en la falda. Bueno, más bien en el justillo donde colocaban las llaves. La... La peineta y el agujón que está allí que era como se recogía en el pelo antiguamente. La gente, las mujeres siempre llevaban el pelo recogido. No se lo solían lavar a menudo. Y la limpieza era el cepillado y el recogido. La mujer que no se recogía, que no llevaba el pelo recogido se ponía este elemento que es una red o cofia que los hombres también se lo ponían porque en aquella época el hombre también llevaba el pelo largo pero se lo recogía en red o cofia. El agujón era un elemento que se colocaba en la cabeza y con él hacían un dibujo como un ocho que era la manera, una de las maneras de recogerse el pelo. Solían llevar el pelo muy largo y entonces con ese pelo hacían distintos adornos junto con las trenzas y usaban también un elemento que se llamaba espadilla que era como una espadita pequeñita de plata que cuando picaba la cabeza ya sabemos por qué picaba la cabeza pues hacían así y se les quitaba un poco bueno, se rascaban un poco la cabeza con él. Las manillas eran unos adornos que llevaban en las manos por eso se llamaban manillas que solían llevar con un lacito a lo mejor eran unas perlitas o un adorno de coral que solían llevar luego con un lacito en cada mano y no sé si me falta algo más no sé. Los diamantes ¿te has dejado los diamantes? ¿Si hay alguno? Bueno, es que hubo un protocolo notarial de una señora que vivió en Aspen Nora de Aspen procedente de su familia era vasca que tenía una cantidad de joyas increíbles el oro era muy apreciado las perlas también aparecen en algunos protocolos notariales algún collar de perlas collares de coral también pero bueno esos eran los más pudientes pues diamantes esmeraldas todo tipo de piedras preciosas también aparecen en los protocolos claro que sí y curiosamente los hombres no hemos hablado de los hombres en esta ocasión pero muchos relojes y algunas espadas o espadines y bastones con la empuñadura de plata también suelen aparecer bueno bien si no hay ninguna pregunta más yo creo que podemos dar por concluido y ha sido un placer sí claro por supuesto ha salido ahí algunas fotos de un hermoso y de Toledo parecía la alterada sí 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 bueno bueno te voy a comentar una cosa una cosa esta sería una enagua la que comentaba que es una enagua de vino de color también también había enagua de color luego pues una enagua de bien de gasto de compra esta enagua es muy especial porque me la pegó una señora y es la única provisional que tengo y aquí por ejemplo pues aparece otro tipo de enagua que en valenciano se llama bio y es una enagua que podría servir para interior y para exterior cuando estaban en la casa la llevaban pero cuando querían salir a la calle llevaban otro tipo de jefana esta es otra enagua como ha dicho de bien de contra pero ni ves cuántas enagua llevaban y esta es muy curiosa vamos a entrar ¿eh? ah vale esta es la única que lleva en agua y quería enseñaroslo porque se notaba un montón la vida bueno este gran es una carta de fonda que tiene también lo regalaron y bueno pues me puse en esta fonda que sería de habitación de ser a la máscara no es ser a es una habitación de ser a la máscara las otras son de 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 y de de la máscara y querían llegar bueno esta lleva esto sería un sagalejo porque ya os he comentado que llevaban falda sobre falda y la mejor la de más calidad lleva arriba pues con este sagalejo de algodón mirado podían ir a la calle o podían ir al campo o podían ir a donde fuera pero si luego en invierno querían ponerse la falda de más calidad la colocaban y debajo el sagalejo esta sería una falda de enazo de compra ay perdón una en agua de enazo de compra y aquí está aquí está la enagua de enazo de casa que es la más sencilla por eso es la primera como veis no lleva ningún menaje ningún adorno solo el volante y bueno una pequeña confinita y lo lleva pero aquí os lo prometo están silenciales porque también las mujeres pasaban media vida en los a la cual y a toda la ropa le colocaban a toda la ropa de interior a toda la ropa blanca le colocaban las silenciales entonces también cuántas veces hemos visto cartuchillos de hombres con sus silenciales bueno también lo quería comentar y esta es la mantilla de media luna negra que era tanto la negra como la blanca que era la más usual en mi pueblo he encontrado mantillas de media luna y no se usa y no se usa y se supone que esta seriana se supone que este no se va a ver era el santo era el tipo de mantilla que se va a ver de hecho en el santo en mi pueblo que es un libro escrito por Teresa Verona hay un pasaje donde habla de una joven que va a usar y dice con su mantilla de celpa pues esta mantilla de celpa era de este tipo solo que esta de celpa es con pasamanera pero era la que lleva esa muchacha que era el santo entre mi pueblo que es lo que habla de arte y de las oportunidades de arte aparece cuando esa muchacha va a ver y no se ve y no por qué el estilo de llevar lo que tiene la tornilla que son qué sentido tenía abrir la tornilla abrir la tornilla abrir el juzillo o el cubón porque aquí ya nos colocamos se colocaba en una especie de almohadilla llamada rulo que era una almohadilla como redonda y hacía que cuando te colocabas todas en agua te cansaran ahí no te pesaran y a partir de y además te abrieran falas y a partir de claro si aquí estaba el rulo esta cadera te la hace muy hermosa y te pones algo que no esté cortado por la cintura vas que no puedes moverlo entonces llevaban este tipo de albillas también había unos que llevan albillas pero la mayoría de los cubones este cubón por ejemplo les expresó pelo y llevaba albillas los que me traí todos llevan albillas pero hay algo uno más que tengo alguna pregunta más bueno estos son unos pendientes de estos son realmente de la época aunque no son la reproducción que se llamaban de hoja con este acuerdo son los pendientes de hoja con este acuerdo la mujer de pueblo quería invitar a la roja y las mujeres usaban el tortillo o el percutillo que eran una especie de cinta que se ponían pero antes de colocar la falda por ejemplo en los 300 que llegó os acordáis de que aparece una estructura y luego le coloca la en agua y luego ya la falda pues y van así como están parándose por el mundo pues así van las señoras muy muy importantes la gente del pueblo no podía llevar con el tío los ruptillos cómo se llevaba esa forma ancha que era lo que se cuidaba en aquel momento pues estaba a ser en agua entonces ya es una en agua otra en agua y otra en agua de hecho el pueblo Manuel Tremades que fue un investigador que recibió muchísimas cosas por cierto el premio que me concedieron que no es un hombre un investigador que recibió pero ya de arte y muchas de sus costumbres habla de que las mujeres de arte llevan mal la sal que llevan mal y sal y no es lo que que llevan una falda con muchas en agua debajo no lleva varias sal por eso la característica de que llevan que una espalda es porque otra en el otro lado pero ya no concedan yo también con una calopita que cuando te ibas al campo a coger la casopada pues te ponías una esta con una en agua pero cuando salías a misa o salías a una alta celebración te cancelabas todo esto e ibas bueno que no te daba ningún mareo porque yo he ido con toda esta ropa en una ofrenda y pues bailando no te digo que lleve tres en agua pero dos y bailando y a lo mejor te daba un refajo que hay ahí que te san que estás bailando y no lo notas no lo notas es curioso pero y en aquel momento con el perfume lo tapaban acuérdate del libro se ha venido el libro del perfume es curioso se ponían perfume y todo y de todas formas convivían con animales los animales estaban aquí en la cuadra yo recuerdo que mi abuelo todavía yo no lo he visto al caballo que tenía en la cuadra pero la abuela estaba dentro de la casa y luego las gallinas y los conejos en el corral esos aromas que nosotros no podíamos comentar ellos lo tendrían pero no le dan nuestra es el distinto tenemos que ponernos en situación y pensar en la época de la que estamos hablando para entender que era otro mundo y claro nosotros ahora tenemos problemas porque esto está hecho con 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 barras de cohete con con madera con con espalto y claro para agarrarlo tenemos que quitarle el espalto las barras de cohete todo la agarró con cuidado y luego colocársela para ser un poco auténtico ¿verdad Gloria? Sí cariño yo sé por qué lo dices ¿por qué yo he metido a cada una? Gloria es que lo voy a hacer preciente el grupo Algoroque por ahí está Raúl también compañero del grupo Algoroque que a necesidad de teneros por aquí y y eso que si quieres ser un poco consecuente pues tienes que seguir ciertos cánones ellos yo lo lao amas sí tampoco no usaban este tipo de ropa lo usaban tantísimo a cuando iban a misa luego se lo quitaban y empujaron pero si iban sobre puestas las faltas imagino que alguna no se quitaría nunca sí para dormir la camisa no se quitaban nunca esa sería hasta para dormir la camisa se la dejaban para dormir pero el resto las en agua desaparecieron tanto el hombre como la mujer y como he comentado no llevaban ropa como ahora lo que tenemos como grana lo que es los pololos lo que luego llamaban los pololos o o o eso se llama el pantalón yo creo que lo llamé en aquel momento las mujeres los llevaban las mujeres de camino transgremáticos porque con eso se lucían a los hombres y si no llevaban ¿eh? ya no los muñeces no porque la mujer estaba con la camisa la mujer llevaba la camisa que le llegaba hasta las rodillas y no se veía nada y se tapaba con las manos pero la pecaminosa se colocaba a los pololos para para inducir al pecado a al pobre no es las originales del 19 cuando el pololo con la abertura con la abertura que también es curioso porque el pololo no sé para qué serviría porque pues señores que me dicen por ejemplo Bascual lo ha comentado algunos familiares que ha visto de personas muy mayores que todavía me arrapaban que había que la calle estaba sin aportar no había ningún pasaba una caballería en la vida era otra forma de vivir difícil que la actual y ellos ellos bueno nosotros no os escandalicéis porque cuando bailamos debajo no se va a ir no llegamos no llegamos a ese purismo aunque también os digo que la camisa está larga tan larga que cuando bailamos no se da nada lo que sucede es que ahora a veces nos subimos a una plataforma que en aquella época no había que estudiar pero si bailabas ni detalles como la camisa no vas a hablar ha sido un verdadero placer estar con vosotros y vosotras y bueno ya os enplasto para otro momento este trabajo de transmitir en el 2003 creo que fue nuestro tercero no sé ni a mí que la césis en el premio de la Federación de la Madre de Madre con el trabajo que se realizó y que me tenía popular en el siglo XVIII como no se publicó al ser la césis pues me planteé acabarlo con el siglo XIX estoy a punto de hacerlo y cuando lo acabe pues mi idea es no sé si presentarlo a un premio pero sí informar al ayuntamiento de que está el ayuntamiento de arte de que está a disposición de ellos por si quieren quitarlo publicarlo o hacer lo que sea conveniente yo ahí pues mi trabajo y mi ilusión es el urgen no sé por qué entender espero que haya suerte y se pueda agradecer bueno aplausos aplausos gracias 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 por ver el video.